Bueno, y la famosa actriz Añalina Ayolid se encuentra en Lima para conocer de cerca la situación de los refugiados venezolanos. Ahí está, en redes sociales se compartió un video donde se le ve saliendo del aeropuerto Jorge Chávez y además en una actividad en el distrito de San Juan de Luriancho. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se trata de una misión de tres días para evaluar las necesidades humanitarias de los refugiados venezolanos y también conocer los desafíos que afronta el Perú como país receptor, según expresó el organismo de la ONU. Se espera que la actriz estadounidense no solo se entreviste con algunos refugiados, sino también con autoridades y representantes de diversas entidades civiles que brindan ayuda social. Recordemos que la última visita de Angelina Ayolid a América Latina como enviada de la ONU fue en el 2012 para conocer la situación de los refugiados colombianos en Ecuador.